El proceso de fabricación y el proceso de confección. El objetivo de la máquina autoclave. En el mercado la autoclave se ocupó en dos tareas principalmente. En la parte médica se ocupó para lo que es la esterilización de la arsenalería médica. Todo lo que es instrumentación médica se esteriliza en este tipo de máquinas. No de este mismo volumen, evidentemente. Hay autoclaves que son mucho más pequeñas. Van en proporción de lo que se está fabricando, de lo que está haciendo. Nosotros, esta es proporcional a nuestro ritmo de la vida. La energía también se nos da. La energía también se nos da. La energía también se nos da. Gracias por ver el video.